¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Qué grata! ¡Qué bárbara! Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!